Acá estamos con una historia de vida, estamos con Diego Abrate de Río Ceballos Y estamos con José Canales de Colonia Carolla José Ramón Canales La señora se llama Marta, es una excelente persona Este Cristiano, mentiroso ¿Por qué mentiroso? Tiene más historia que chatran el gato Tengo 70 años, eso es lo que pasa 70 años y tiene una hoja más que el libro Y cada vez que nos juntamos a comer en la casa del señor Lo de Mariano Petro, le preguntamos a Marta si es verdad lo que nos dice Ah, por la historia de la que certifica, digamos Claro, nosotros cariñosamente le hemos apodado viejo come gratis ¿Por qué eso? Porque es una laucha Te muestro los billetes, siempre los tiene, ¿cómo se llama? Enfardados Sí, los tiene cosidos dentro de la billetera y no sale No le crees Entonces te dice, pero no te digo Pregúntele cuántas veces viene a comer mondiolas a mi casa Y tomar el vino casero que voy Y a que le regula alguna bomba inyectora o algo No, no ¿A eso no traen trabajo? Ah, no, eso no traen nunca Nunca, nunca, nunca O sea, generan gasto en realidad Exactamente Entonces, como él tiene cosidos los billetes y cada vez que dice Pero no tengo cambio Uy, este viejo come gratis Nunca tiene el cambio Sí, nunca dice No, pero pagá vos porque este viejo come gratis No, pero por lo menos porta el vino, carale Porque sé que hace algo de... Sí, el vino casero, sí Y las mondiolas las hago yo también Ah, bueno, yo soy astemio Yo soy astemio, pero no tengo prohibidas las mondiolas, ¿eh? Ah, claro No, listo, listo, lléguese nomás Lléguese Bueno, vamos a ir a Colonia Carolla, entonces Permiso Vaya, atienda, atienda a la gente, atienda a la gente Hay que armar la caravana dentro de un rato Ah, sí, porque nos vamos de caravana ¿Dónde está tu rastrojero, José? Este es el mío Ah, este es el tuyo Ah, tenés razón ¿Sabés qué dice? Come gratis Ah, dice acá No dice da más gratis Come gratis ¿De qué año es este rastrojero? De 66 ¿Cuántos años hace que lo tenés? Dos años ¿Dos años? ¿Y antes habías tenido ya rastrojero? Sí, como 20 años atrás Y... Y después me vino mi hijo a trabajar conmigo Y lo quiso vender para comprar una foto ¿Y qué pasó? Lo vendí Y me compré otro después Muy bien Vamos a verlo acá Cómo está este rastrojero Esto no es pintura Esto es enlozado ¿Ve cómo está? Sí, realmente una pintura la hizo un señor de la Colonia Muy buen pintor El mejor que yo conocí ¿De ahí de Colonia Carolla? De Colonia Carolla Exactamente El señor Lali Cardoso Lali Cardoso lo vamos a ir a visitar para que nos cuente la historia Realmente Me dijeron Dáselo a él Que va a ver el trabajito Sale un poquito, un poquito más Pero es el mejor pintor Bueno, ve Acá dice que come gratis y todo Y tiene razón Que es agarrado para la plata Porque se cobra carito Y se produce un buen laburo Pero, exacto Dos años que está pintado Miren el lobo Está impecable Dos años ¿Cómo se llama el color? Es como un verde agua Se sacó Cuando se raspó Se sacó en los lugares Que pudo haber quedado pintura de fábrica Y se copió la pinta Ajá, o sea Tengo una pintura de un amigo Una muestra se hizo de eso Exactamente Pero está hermoso Hermoso vehículo De la forma en que está pintado Pero a la vez De cómo está conservado Tiene pantaneras atrás O por lo menos Comas Tipo militar Los viejos una vez agarraban Ponían pantaneras Porque había todo el camino de tierra Claro Entonces hacía falta la pantanera ¿Podemos verlo por dentro? Sí A ver Miren el lujo que es este vehículo Qué bonito que está ¿Es original IME esto Para sostener el celular o el GPS? ¿Ya venías de la época? No, no Ese lo puse porque yo soy medio tonto para viajar Entonces necesito eso para que me guíe Muy bien Entonces pero está muy bien RD dice el volante Está en excelentes condiciones Tiene tapizados ahí Así que Bueno Este es José Canales De Colonia Carolla Es amigo de Mariano Petrello Otro rastro amigo Que lo vemos seguido Haciendo eventos Y comiendo juntos Así que José felicitaciones por la máquina Gracias amigo Muchas gracias Bueno Otra historia más Otra historia de vida Con los rastrojeros Este de caja de madera Muy bien conservado Uno se puede peinar En lo que son las tazas O en el losado En que ha quedado transformada Esta pintura De este rastrojerito Excelente De este rastrojeros De este rastrojeros De este rastrojeros